...jinetear al son del Huapango para que se presuma y se luzca esta jugada. A ese que para todos ustedes, bienvenidos, gracias por acompañarnos a Rancho El Escondido. Recuerden que cada 15 días solamente paga 10 solaritos. La puerta se abre, ahí está, niño de carácter. Y además, ese caro está trabajando, cuidado, 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 niño, cuidado, niño. ¡Pérate, carnal, párate, carnal! ¡Ahí encuentren que jugar, que temblar el brazo!